Este fin de semana inició una nueva escalada de violencia en una zona en la que ha habido guerra desde hace años, porque esa es la realidad. Este es el más reciente capítulo del eterno conflicto en Medio Oriente. Todo empezó con un ataque nunca antes visto del grupo islamista Hamas desde la franja de Gaza contra Israel. Miles de misiles que el domo de hierro no logró derribar. Muchos sí hicieron el blanco en localidades cercanas al enclave palestino y a la par incursiones de comandos armados que traspasaron una de las fronteras más vigiladas del mundo. Eso fue por tierra, pero también por aire a bordo de estos parapentes y además por mar. Los objetivos de los extremistas, además de soldados, fueron civiles. Las masacres siguen sin ser cuantificadas. Después llegó la respuesta con más de 500 bombardeos al enclave palestino hasta ahora. El saldo es de más de 700 muertos en territorio israelí y 2.500 heridos. En Gaza, 560 muertos y 2.900 lesionados. También se trata de liberar a más de 100 rehenes que fueron llevados por la fuerza Gaza. Algunos podrían ser mexicanos. Esta es una crónica de este triste fin de semana para el mundo. Un ataque múltiple, sorpresivo, letal y sin precedentes. Así fue la agresión del grupo islamista Hamas contra Israel. A las 6.30 de la mañana del sábado, las sirenas antiaéreas sonaron en todo el territorio de Israel, desde Ashkelon y Ezeron en el sur hasta Jerusalén en el este y Tel Aviv al norte. En un comunicado, Mohamed Deif, líder de las brigadas Esedín Al-Qazán, brazo armado de Hamas, anunció el inicio de la operación tormenta de Al-Aqsa. El lanzamiento de miles de misiles fue acompañado por incursiones de comandos armados de Hamas que utilizaron parapentes, lanchas y vehículos para entrar por aire, mar y tierra a territorio de Israel. La sorpresa de la población en las localidades del sur del país rápidamente se transformó en incertidumbre y temor. La ciudad de Esderot fue una de las más afectadas. Estas imágenes con decenas de cuerpos en las calles son una muestra de la brutalidad del ataque. Una de las mayores masacres de esta agresión se registró en un festival de música electrónica realizado en el desierto cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Sin ningún refugio y expuestos en un espacio abierto, cientos de jóvenes trataron de huir ante los disparos de los terroristas. Solo en ese lugar, las autoridades israelíes recuperaron 260 cuerpos. Ante la agresión, el gobierno de Israel movilizó a sus soldados de reserva y en su primera aparición tras el inicio del ataque y después de haber convocado a una reunión con su gabinete de seguridad, el primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que su país estaba en guerra. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel comenzaron una operación denominada espadas de hierro contra posiciones de Hamas en la Franja de Gaza. Los bombardeos que derribaron varios edificios fueron dirigidos contra más de 420 objetivos vinculados a Hamas, incluidos un cuartel de inteligencia, un complejo militar y dos bancos que sirven para financiar las actividades terroristas. Mientras tanto, las redes sociales se llenaban de imágenes nunca antes vistas con enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los comandos de Hamas que avanzaban por las calles de varias ciudades israelíes. Al saldo inaudito de víctimas mortales se sumó el número de rehenes. Las autoridades israelíes confirmaron que al menos 100 personas entre civiles y soldados habían sido secuestrados por Hamas y llevados a Gaza. La canciller mexicana Alicia Bárcena confirmó que entre ellos había dos mexicanos. Ya para el domingo Hamas atacó el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. Esta es la peor masacre de civiles en la historia de Israel y se da en un contexto en el que el gobierno de Tel Aviv ha reforzado su reconciliación con países árabes como Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Oman y después de que se anunciara que un acuerdo para normalizar las relaciones con Arabia Saudita estaba muy cerca. Hamas fue más barbarico y más brutal que ISIS. Emanuel Rosales, Noticias NMás. Gracias. 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 Gracias.